México. Visas de trabajo para los migrantes centroamericanos, anunció Andrés Manuel López Obrador. En Tamaulipas, AMLO insistió que la migración se debe atender con opciones más que con deportaciones. Ese es un plan que tenemos, y el que quiera trabajar en nuestro país va a tener apoyo, va a tener una visa de trabajo, apuntó. Fomentar empleos al reunirse con el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, AMLO explicó que su gobierno ofrecerá trabajo a los migrantes centroamericanos. Estamos viendo eso y no atender el asunto solo con deportaciones o con medidas de fuerza sino dando opciones, comentó. Sostuvo que su objetivo es fomentar la creación de empleos y las actividades productivas para enfrentar la migración. Lo ideal es que nadie se vea obligado a emigrar, y si toman la decisión de salir de sus países que tengan opciones en México, recordó que su equipo le ha planteando a los gobiernos de Estados Unidos, y a Canadá la posibilidad de un programa de cooperación para el desarrollo de la región centroamericana. Tenemos información acerca de lo que está sucediendo en Centroamérica, y nuestra postura es enfrentar el fenómeno migratorio con desarrollo, con trabajo y bienestar y en la región hay opciones y alternativas, dijo. La meta es dar opciones a quienes salen de sus pueblos en busca de trabajo. Última llamada con Trump. López Obrador recordó que, en su última conversación telefónica, habló con Trump sobre un plan de desarrollo que incluye a Centroamérica. Caravana rumbo a México Las declaraciones de AMLO ocurren días después de que la caravana de migrantes hondureños saliera de ese país centroamericano, ya cruzó Guatemala y se dirige a México, en su ruta a Estados Unidos. La CNDH de México solicitó a las autoridades federales y al gobierno de Chiapas, resguardar los derechos humanos de los hondureños de la caravana. La comisión pidió acciones inmediatas y habilitar lugares para su alojamiento, alimentación, atención médica y psicológica para estas personas. Su objetivo es entrar en México por Tapachula, y atravesar el país hasta llegar a Estados Unidos. Información DF